Me dijeron que te vieron por ahí, que te cuentas muy bien y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate, es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida, eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor regresa, tuyo es mi corazón, dicen algo te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate, es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Igual que ayer. Amor te extraño tanto, que yo no sé ni qué hacer. Y te sigo amando igual que ayer. Que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte y te tengo que decir. Que si decides regresar hay que estar esperándote. Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate, es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Y te sigo amando igual que ayer. ¡Suscríbete al canal! Estoy muriendo, porque no tengo tu amor Yo siento que estoy muriendo, porque no aguanto esta pena que me matas Estoy muriendo, regresa a mi por favor porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me matas a fuego lento Y yo estoy muriendo Regresa a mi por favor porque sin ti ya no puedo Me siento perdido, no aguanto las ganas de estar contigo Sin ti no es lo mismo, me siento vacío, me faltan los besos que me daban alivio Pero si no es más, mi mundo es incierto, ya no puedo más con mis sentimientos Regresa ya, amor te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno Estoy muriendo, porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me matas a fuego lento Estoy muriendo, regresa a mi por favor porque sin ti me estoy muriendo Porque no tengo tu amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena que me matas a fuego lento Y yo estoy muriendo, regresa a mi por favor porque sin ti ya no puedo Porque no tengo tu amor, tranquilo Porque no tengo tu amor, porque no tengo tu amor Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que moriré Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas siempre siente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no te vuelva a ver, aunque no vayas siempre Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas siempre siente Moriré, si no tengo tu amor Te Mongo siente De seguirte amando, de nada sirve cuanto llore Ese es el precio que estoy pagando Aunque sé que tú te irás y que nada ni te va a entender Le pido a Dios que está en el cielo Y a donde vayas de empresa Que mientras tenga vida no te olvidaré No castigues a tu pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdiste la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas de la forma Y de todo el tiempo que tuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo en la cordura Si que no estoy a la altura Y tu ternura sería la cura Para la maldura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Para enloquecer mujer Estar hundido en un par de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy enloquecer Es para mi la locura Automática Oye Por más que he tratado de olvidarte Y hacerme lo indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no es pira Y tú no te enamoras Ya vi que es mentira Que un hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabe que me hagan bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretexto Ya no hay más llamada ¿Qué mensaje es esto? Poco a poco pierdo en la cordura Si tú no estoy a la altura Y tu ternura Sería la cura Para la amargura Que me lleva hasta la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Están hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática No sé lo que voy a enloquecer Si tú no estuvieras lo mismo que yo Estuvieras allí contigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Ven más allá de un amigo Si tú no estuvieras lo mismo que yo Estuvieras allí contigo Fueras mi novia y yo No voy por ti No voy por ti No puedo por estar contigo No voy a enloquecer Es para decirle que también se muere No tenerle ya No tenerle ya la vez No puede tenerse Y eso a mí me duele No me duele ya No hay nada más ojado En darle calor o calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer No digo que no, que no La clave de mi querer Tú eres si no lo sabes Sería lo hice No dejaré que nadie en mi lugar Dice Tú mi matadora Que mi vida roba No me digo en broma Dime qué pasó, ma Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras allí contigo Fueras mi novia y yo Tú príncipe Ven más allá de un amigo Si tú sintieras lo mismo que yo Estuvieras allí contigo Fueras mi novia y yo Tú príncipe Me muero por estar contigo No hay como decirte Lo que es lo que siento No tenerle siguen Pasando el sufrimiento Pero si me vieras con los ojos Que te veo Fueras mi Julieta y yo Por siempre tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá de un amigo Quiero tenerte aquí mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo Ser más allá de un amigo Mañana me lo paro Venga el calocador Apenas te puedes ver Todo lo que por ti siento Que eres loca mujer No sé que no, que no La clara de mi querer Tú eres sin saber Sabes Estás a tu cielo y en la ni a la mitad Pero la realidad Es que yo vivo para ti y a la paz Tú sabes Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte lo que siento Y no me atrevo Mil emociones me dominan Cada vez que te veo Y tú te burlas de mí Me haces sufrir Me mientes así No suene hierro Yo soy una mujer Y ahora vas a entender Cuando me veas con él Sufrirás como yo Así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Si en mis manos tuviera puñal Los haría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Suena 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 No importa la hora de ya, yo quiero estar contigo, no hay nada más en pasarla a ver. Me dejando sin plata, pues me comiste la vaca blanca, pero es de mi canturata. Rata, de la barata, si no hay pa' donde ya pedíme la dice y preguntan, dile, de aquí no hay una cariña. Pero hay suficiente para que vacile, no hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. De mi por eso, quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así, yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rullar, no quiero estar contigo, y aunque no tengas para gastar, no quiero estar contigo. No importa la hora de ya, yo quiero estar contigo, no hay nada más en pasarla a ver. No importa que la gente sepa que estoy de barrio, que al lado tuyo yo me siento como un millonario. No es que la palabra por él, no hay nada más en pasarla a ver. Aprovecha el fondo, hoy sigue escribiendo el son, déjale esa sombra de día y reggaetón, siete días de reventón. No tenías que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos. Si es contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos raros. Y tu alma al teto es que si me alcanza, por ti yo me quedo lavando claro. Quédate conmigo aquí, vas a seguir bailando así, yo no quiero pagar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Quédate conmigo aquí, vas a seguir bailando así, yo no quiero pagar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a ricar, no quiero estar contigo, y aunque no tengas para gastar, no quiero estar contigo, no me importa lo más de rato, no quiero estar contigo, pero nada más es pasarla a ver. Si no llegaste con una joven, pero te estás vacilando el somen, seguimos el vacío. Si no entraste al VIP, pero como que eres feliz, seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil besos, pero hay un montón pa' tener el sexo, seguimos el vacío. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón, seguimos el vacío. Si no estás bebiendo perisol, como que eres feliz, seguimos el vacío. Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, que solo quiso llorar, pero tú lo amas. Que no te valorizo, cuando con besos te hechizo, que solo te utilizo, y hasta te embarazó. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, y llora por un pobre diablo. Se te ve llorar, llorar, solo llorar, llorar, ya no bailas más, llorar, todo es llorar, llorar. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, y que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará, que solo quiso llorar. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca. Pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca. Pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca. Pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, y que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca. Pobre diablo, pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle pagando, llorando por un hombre que no te valorizo nunca, y que no te valorizo nunca, y que no te vано70. Dale menea, maiculea, traquetea, somete a piropea Poquetea, me pones mal a ver Dale menea, maiculea, traquetea, somete a piropea Poquetea, baby Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate nena, sacude tus caderas Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Me baila, me vuelve loco bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembo Me vuelve loco bailando el dembo Dembo, dembo, dembo Me vuelve loco bailando el dembo Esa neta, no lo baila, me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 dembo Me vuelve loco bailando el dembo Dale, dale, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y en el que se repare Y en el que se repare Y en el que se repare Maquilla, maquilla En una esquina Como un robo que fina Me asesina Se pide y se guilla Se pide y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te tira Y si tu logra se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y en el que se repare Bostel, dale Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y en el que se repare Bostel, dale Me dicen mami Que esta noche tú caigarete Dale papi Que te suelta como gavete Que andan casando Hostel y lomo salvete Que se tiren Que te suelta como gavete Hay un papi Le está en la tarde Pa' darte fete Que se aviten Que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú caigarete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan casando Hostel y lomo salvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay un papi Que no le gusta el biblineo Y cuando canto Basta abajo con mi ferreo Por ahí anda su novio En un pantameo Esta noche va a haber un tiroteo Y le estoy ando con mis gatos En el patrulleo Ya que este lamba Jurado me lo llevo Dale Dale don Dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Bostel Dale 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 Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repare Lo mismo Dale Dale Me dicen mami Que esta noche tú caigarete Dale papi Que estoy suelta como gavete Si andan casando Hostel y lomo salvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Que en la tarde Pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta como gavete El don se tira Que estoy suelta como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú caigarete Dale papi Que estoy suelta como gavete Que andan casando Hostel y lomo salvete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Echa en la tarde Pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta como gavete Entonces aquí A ti Que estoy suelta como gavete Con desafío Vamos a ganar Unicur Vaya conmigo Vaya Vaya conmigo Vaya 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 Si te va a gustar Y te va a encantar No te desquich Y no lo pienses Baila conmigo Vaya 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 conmigo Y te va a gustar Y no lo vas a olvidar No pierdas tiempo Ay mamacita Tu baile me quita No te desquich Mi cuerpo te necesita Nunca había visto Mujer tan bonita Y lo que quiero es comer Chela Completita Yo quiero Baila conmigo Quiero acotarte Quiero acotarte Quiero desudarte Para castigarte Quiero acotarte Quiero acotarte Y no lo pienses Baila conmigo Vaya Vaya conmigo Y verás Si te va a gustar Y te va a gustar Y te va a encantar Déjame besarte Acariciarte Y besarte Que tu estas bien dura Mami No puedo aguantar La presión Déjame envolverte Azotarte Y perrearte Que después de aquí Nos vamos Y terminamos En mi habitación Haciendo cosas chulas Transmitiendo la locura Y el deseo intenso Que se entraba Dentro de mi corazón Déjame besarte Azotarte Y perrearte Que tu estas dura Mami No quiero aguantar La presión Vendame placer Mujer Ven y sueltate Que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía De manera que vas a volver Vendame placer Mujer Ven y sueltate Que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía De manera que vas a volver Baila conmigo Vaya 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 Bienvenidos Agarren a su pareja Vaya 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 Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosado Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosado Y yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Porque yo quiero es besar Que papi te lo juro Que me acercas y late en mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama Pero pa' la cama digo Mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes El ritmo me esta llevando Mientras mas te pegas mas te voy azotando Y eso esta bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira na 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 Yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi Esto es por rozar Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mi Esto es por rozar Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Le quiero explicar Si en la discoteca Nos vamos a alborotas Si los dos solitos Nos vamos a acariciar Es porque yo quiero Y no me puedes aguantar No te creas Que me voy a acostar No es así Me lo regueto Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte Mis besos Y mi party No es de esa forma Papi Cogelo easy Easy Cogelo baby Mujeres Mujeres Es pa' la disco Va a bailar Demuéstrale a tu man Que se ha quedado Mujeres Es pa' la disco Va a perrear Pero que no se crean Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos Que sudar Que bailemos al ritmo Del tras Que me haga fuerte Suspirar Pero pa' la cama Tengo comida Na-na-na Si Cuéntale Dile que esta noche Me quieres ver Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conoce Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí Bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche En la que te traicionó Fue el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tiene gusta Pa' tu traición Que tuviste mil motivos Que entré en razón Que quizás te hable el oído Como ya el no O que mi hija Del fuego De la pasión Ya no le mientas Más ya envidre tu error Y si es por mí No pidas perdón Digo Queda de ti El que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque con llorando Se compone Entonces a mí Dame otra noche Otra, otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche Otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra noche Otra Que beso me golpea Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable el oído como ya el no O en mi el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mi no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y de besos mejor que era Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Ella que fue a boca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella que fue a boca bailando Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera La gatita fiera Que vuelve a los hombres y los verás La gatita fiera A mí no me vas a arruñar La gatita fiera Que vuelve a los hombres y los verás La gatita fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñe, papi A que te arruñe A que te arruñe, papi De que que está fregando tu pachera Traje tu boca conmigo, va a sacar candela Vámonos a abajo, pa' que jueguete mi mera Tu gata traicionera, va a ser mi prisionera Vieras que te pillo donde quiera y como quiera Tú lo que me escapas, de mis manos, mi panera Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiñaste, perdiste como quiera Primero va a cañarte a tu hombre Y luego se luciste a tu mente Después te es peñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero va a cañarte a tu hombre Y luego se luciste a tu mente Después te es peñarte, enamorarte Y eso conmigo no va La gatita fiera Te cuento a los hombres y los dejas La gatita fiera A mí no me vas a arruñar La gatita fiera Te cuento a los hombres y los dejas La gatita fiera A mí no me vas a arruñar A que caruño, mamita, que caruño A que caruño, mamita, que caruño A que caruño, mamita, que caruño A mí no me vas a arruñar La gatita fiera Dale que tengo a tu gato y todo un chiquito Vente los sentidos chiquitos Vente los noventa, los rodeos, yo solito Con la gatita fiera que no preguen ese grito A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A mí no me vas a arruñar A que caruño, papi, a que caruño A que caruño, papi, a que caruño A que caruño, papi, a que caruño A mí no me vas a arruñar Cosa que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te besan bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te rebor Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ella a la vista Para hacer que sea Una mensurista Que si es maliciosa Yo que la cambié como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presera, dale, presera Si ya no estamos La mujer me da el pepa Presera, dale, presera Que papo solo viste Que está ahí y en la espeja ¿Sabes? Presera, dale, presera No dejes pa' mañana No debes que te lo llevas, ma' Presera, dale, presera Ahora tú te goza Porque otra me desea Si esta noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me seré que te debes ayer Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Mami, presea, dale, presea Que pocos son los vídeos que ya vienes en la aldea Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, ma Presea, dale, presea Ahora tú te limpas porque otra me desea Yo soy soltero, ma, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones en todos lados y me presea Si tienes dueño, ma, yo te presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, bózalo Ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así, me prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame, morena, ese soy salvaje, vetele coraje, y no te me raje, anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla, hermana, Santiago, porque te quería, tú tienes ganas Y hace tiempo que tengo ganas, va a jugar de puta cana, tú llamas Juana Y después, si tú quieres, nos vamos a seguir, el rumbo por Latinoamérica a repartir De Rolimpín, morena, porque vinimos a parcial y no pa' dormir Vinimos a parcial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Vamos, dale morena, remolcarme en la arena Acabo que la volva a volar, luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga al sol, baile vos sin pena Vamos, dale morena, remolcarme en la arena Acabo que la volva a volar, luna llena Me tiene muñecona loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, hey, contigo yo me sumo Báilalo, dos, titi, sin rumbo Báilalo, salto, domingo, nos vamos Y gozamos, vamos a vacilar por el mundo Báilalo, ra, ra, ra Báilalo, bailemos hasta abajo, pa Báilalo, ra, ra, ra Y gozalo, ay, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Asesina volvió, volvió Dígala, no la dejes escapar Y a cazarla volvió Asesina volvió, volvió Dígala, no la dejes escapar Y a cazarla volvió Ojo de asesina Me estamos pelando pa' ganar, me despira Con sobradita en la esquina Que si se suelta, pílala, en la cocina Páilala, pílala Que se te va la asesina A cazarla volvió, en una esquina Que si se suelta, cabrón, morí Páilala, pílala Que se te va la asesina A cazarla volvió, en una esquina Que si se suelta, cabrón, morí A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo A que no, a que no caigo yo Se pondrá que las cojinas Páilala, pílala, pílala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!